Nos han obligado a pagar por adelantado el Seguro Social, pero no recibimos los servicios de salud que merecemos ni necesitamos. Esta estafa debe terminar. El Certificado de Garantía de la Salud obligará al Seguro Social a brindar en sus instalaciones los servicios que necesitas, para que tú no gastes más en salud. Un seguro eficiente que garantice la atención en salud al trabajador y su familia es mi compromiso. Gracias por ver el video.